Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el séptimo sábado de Pascua, del Evangelio de San Juan. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería. El que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús, Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta. Y eso no es cosa tuya, tú sígueme. Por eso, corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta. Y eso no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las escribió. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, Señor, un feliz sábado para todos, como la iglesia lo hace, los sábados oramos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, rogándole que interceda por nosotros para que, como ella, también nosotros abramos el corazón con docilidad, con generosidad a la palabra de Dios. María escuchó la palabra, fue dócil a la palabra y que de la misma manera también nosotros nos mostremos dóciles a sentir y a obedecer la palabra de nuestro Maestro. Concluimos el Evangelio de San Juan. Este pasaje que nos entrega la liturgia hoy es los últimos versículos del capítulo 21 del libro de los Evangelios de Juan. Jesús va con Pedro y Juan, que es el menor de los discípulos, se les pega, digámoslo así. Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dice, pues, si quiero que esté con nosotros, ¿a ti qué? Es como mostrando claramente a la comunidad de los creyentes, en primer lugar, que esos celos en la comunidad, que esas rivalidades no tienen sentido en Cristo Jesús. Él llama, se revela y se manifiesta a quien quiere. cada hermano en la comunidad, cada hombre y mujer en la comunidad es un don de Dios. No puedo ser un egoísta y querer que la salvación sea solo para mí. Los demás también experimentan la glorificación de Cristo Jesús. Así todos deben dar testimonio de este amor. Eso lo escribe Juan precisamente porque ha dado testimonio de lo que ha vivido y sentido. Que el Señor te ayude y te bendiga. Amén. Amado Cristo, qué inmensa alegría la que siento cada vez que me despierto y me encuentro contigo en la oración. y poder sentirte a mi lado aleviándome las cargas y dándome la fuerza para continuar. Quiero seguirte por todos los caminos. Ayúdame a que las cosas del mundo no me roben tu atención, a hacerle frente a las dificultades sin perder la fe ni la paciencia. Quiero vivir el hoy haciendo lo que te agrada. Por eso me hace feliz lo que te pido Señor. Dame discernimiento necesario para tomar las mejores decisiones y nunca perder la confianza. Te amo Señor. Aumenta mi fe y dame siempre manifestaciones de tu amor en mi día a día. gracias porque sé que me amas porque me abrigas con tu amor y me llenas de paz en este mundo y en este momento. Amén. Un feliz sábado bajo el amparo de María Santísima. Amén. 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 Amén.